Pero para continuar con la dinámica de esta sesión que ha sido especialmente programada y rendir el homenaje tan sentido que nos falta, vamos a continuar con el punto tercero del orden del día, expediente 091 de 2022, contiene despacho de las comisiones de legislación, interpretación y acuerdos y de la comisión de cultura y turismo, tema, distinción al Club Atlético Compañía General de Salto por sus 100 años de vida institucional. Visto la trayectoria y el desempeño en la vida civil de nuestra comunidad durante los 100 años de vida del Club Atlético Compañía General, y considerando que el Club Atlético Compañía General fue fundado el 2 de agosto de 1922, apodado Lagarto, es hoy uno de los clubes más grandes junto a sus clásicos rivales, el Club Esport Salto y el Club Defensores Salto, que ha sido una institución clave en el desarrollo de la vida cultural y deportiva de la comunidad de Salto, que al día de la fecha cuenta con más de 1.500 socios activos, convirtiéndose de esta manera en uno de los clubes más prestigiosos de la región, que en lo que respecta al ámbito futbolístico cuenta con 29 campeonatos locales y campeón del Torneo Tres Ligas en el año 2016, que a su vez participó en el Torneo del Interior con destacadas actuaciones, logrando una campaña histórica para el fútbol de Salto en el año 1994, que actualmente cuenta con fútbol infantil, divisiones inferiores, sub-23 y primera división. que ha acompañado el desarrollo de nuestra ciudad, logrando contar con una sede social en calle Bernardino Esperanza, donde se encuentran expuestos sus mayores previos en el interior del bufet. Cuenta además con un salón de usos múltiples, un gimnasio techado, dos salones con escenarios donde se desarrollan diferentes eventos culturales, una cancha de paddle, cancha de futsal, un bufet, dos piletas, una para niños, una biblioteca y el estadio Guillermo Cepeda que alberga a 1.200 personas. Que además de fútbol, en el club se desarrollan las siguientes actividades, futsal, volei, patín, paddle, natación, gimnasio, colonia de vacaciones, pileta de verano y teatro. Que en este sentido creemos en la importancia de reconocer desde este cuerpo por la trayectoria y el trabajo realizado por todos aquellos que día a día hicieron durante 100 años del Club Atlético Compañía General un pilar fundamental de nuestra comunidad en lo social, cultural y deportivo. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto, artículo primero. Distíngase al Club Atlético Compañía General al cumplir sus 100 años de vida con la figura de reconocimiento legislativo en mérico civil. Artículo segundo. El visto y los considerandos forman parte del presente decreto. Artículo tercero. Otórguese a la institución copia del presente decreto. Artículo cuarto. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. Insértese copia en el registro oficial y digesto cumplido. Archívese. Ponemos el proyecto en consideración. Tiene la palabra el concejal Di Marco. Gracias, señor Presidente. En primera instancia quiero agradecer a mis compañeros de bloque por permitirme ser quien presente este proyecto al cuerpo y por tener ese honor. Cuando uno empieza, como empezamos a escribir este proyecto, lo primero que hace es ir buscando datos fríos. Datos de estructura, de cantidad de deportes. Pero como me suele pasar, tenía previsto una locución que iba en referencia a eso. Pero cuando uno llega y ve el marco y se da cuenta que estamos hoy en un día no solo importante, sino que creo que hasta histórico. Porque estamos homenajeando a dos instituciones fundamentales de nuestra sociedad y al mismo tiempo. Y eso es realmente importante. Pero además, como decía, a medida que el concejal Jiménez iba leyendo su alocución y ese cuento que leyó, cambió radicalmente todo lo que iba a decir. Y las cuestiones más datales, las cuestiones que tienen que ver más con números, ya las leyó el secretario. Entonces, es preferible ir, aún así nos traiciona la memoria, los recuerdos. E ir a aquellas cosas que uno conoce, sabe, inclusive que ha vivido en el Club Compañía. Y cuando el concejal Jiménez leía ese cuento, yo me acuerdo de lo que escucho, me acordé instantáneamente de lo que escucho habitualmente, aquellos que somos seguidores de Alejandro Apo, y cuando cuenta esa anécdota que le contó Antonio Dalmaceto, acerca de aquel histórico penal, del chino Cepeda, de Guillermo Cepeda, que fue contado, como decía, en esa extraordinaria campaña del 93-94. Y también recordaba, cuando no hace mucho tiempo, en este mismo recinto, homenajeábamos quizás a uno de los ídolos máximos de compañía, como fue el Niato Conti, poniéndole el nombre al polo deportivo. Y también no podemos dejar de mencionar que hoy nos visita y nos acompaña en este recinto, otro gran referente de otro momento histórico, y de una familia histórica de compañía, como es Marcelo Colombini, conocido en el mundo del fútbol como el crinco. Inmortalizar este momento, como el concejal lo ha dicho en su intervención, quizás sería un poco auspicioso de nuestra parte, o muy optimista calificarlo como histórico, pero que indudablemente en este segundo centenario de vida de compañía y defensores que empieza a transitar, o que está empezando a transitar esta semana, será un hito más, este humilde y modesto reconocimiento que todo el cuerpo ha realizado. Una vez que finalicemos la sesión, hecho que va a ocurrir inmediatamente, vamos a invitar a los representantes de ambos clubes que se acerquen aquí al recinto, y para que los trabajadores de los medios de comunicación que nos han acompañado, y que también les agradecemos su presencia en esta noche, puedan registrar este momento, y que pase a ser un pequeño grano de arena en este segundo centenario de vida que compañía y defensores están empezando a vivir a partir de esta semana tan importante para los clubes. Así que dicho esto, invitamos a que se acerquen aquí al recinto, a quienes están presenciando la sesión, y siendo las 21 horas con 31 minutos, damos por finalizada la sesión extraordinaria del día de la fecha. Buenas noches. Buenas noches. Aplausos. 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 ¡Gracias!